Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el pueblo joven Andrés Belaún de Terry y estamos en este momento aquí y hemos llegado por corazones realmente maravillosos que colaboran con nosotros al ir y buscar familias en extrema pobreza y la verdad que me siento muy bendecido de esa manera y ¿qué le puedo decir? Solamente las personas que han hecho alguna vez en su vida lo que estoy haciendo yo pueden sentir lo que yo estoy sintiendo pero gracias a tu apoyo y gracias a tu colaboración nosotros estamos aquí dando pie de guerra buscando a las familias que realmente lo necesiten y que sean extremamente pobres y hemos encontrado una casa de un señor que nos ha contado un poco su historia pero antes de empezar quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita no solamente eso sino que me apoyes con un like y con un comentario que sea realmente de bendición para esta familia que realmente lucha, que se esfuerza y que trata de una u otra manera de salir adelante vamos a presentar este caso que definitivamente yo sé que al igual que a muchas personas que me ven lo va a conmover así que vamos a comenzar a tocar la puerta de Alberto Francisco Francisco, Francisco, oh y acá está Francisco a ver como está, ven por aquí para que el sol nos dé y nos dé una bendición ven para acá no te corra Francisco, porque te corras, somos hermanos en Cristo me enteré que eres cristiano ¿cuánto tiempo tienes en la fe? yo lo tengo que estar con 7 o 8 años 7 o 8 años en la fe en el camino del Señor Jesucristo y dime Francisco, aquí nosotros tratando de buscar la manera y la forma de poder ayudar a que en esta Navidad los niños puedan sonreír gracias a la bendición del Señor Jesucristo hemos llegado a tu casa porque corazones buenos, nobles nos dijeron, vayan a ver a Francisco que tienes niños ahí y que él trata siempre de sacarlos adelante dime, ¿a qué te dedica Micholo? yo, bueno, de verdad me dedico a trabajar en mi motito en tu motito vas a hablar más fuerte porque te voy a pellizcar a los chavales con eso, con eso lo mantengo a mis hijos y a mi nietito que está en el poder que todavía viene a su mamá ellos se van, ellos se han criado juntos conmigo y ellos se han acostumbrado conmigo ah, ok, o sea, quiere decir que no solamente tú mantienes a tus niños sino también mantienes a tus nietos sí ¿no? y dime una cosa y tu esposa, ¿a qué se dedica? ¿está contigo? ¿o trabaja? ¿qué es lo que hace ella? sí, porque gracias a Dios que nos han dado un trabajito nos senten en una cochera y estábamos de guardia ¿quién está, tu esposa? sí, mi esposa y nos quedamos en el motor ah, ok o sea, como que cuidan, hacen una guardianía dentro de una cochera para de esa manera tratar de ayudarse de una u otra manera ¿no? y dime una cosa, este Micholo ¿de qué hora a qué hora sales a trabajar? yo trabajo desde las 6 a 6 de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿no? y es así, mi querido público aquí en el Perú para poder tratar de subsistir para poder tratar de vivir como realmente se debe los peruanos trabajamos más de 12 horas porque si no trabajamos más de 12 horas entonces no podríamos realmente mantenernos no podríamos subsistir ¿no? entonces por ese motivo nosotros estamos tratando de conseguir a familias que realmente puedan llenar este requisito de mi la verdad, yo soy de Cajamarca ya por el motivo de que ha habido en el 2012 hubo un desastre en un distrito de Chetilla y caserío el tubo se me lo llevó como 20 casas yo no tuve mi casa donde vivir por eso mismo busqué trabajo me he venido yo por acá y me he quedado por acá a raíz del desastre que ocurrió en Cajamarca yo no tenía donde vivir lo llevó a mi casa lo tocó y ya no podía donde vivir ¿qué pasó? vino, salió el río ¿qué fue lo que sucedió? se ralentó hasta el volcán ah, el volcán y chocando al cerro se quedó pero se quedó todavía no es mal que no ha habido ninguna muerte ha sido en el día y ha sido en la noche ya no estuvieron tenidos claro, claro que sí ¿no? nos está contando su historia que allá en Cajamarca el volcán reventó y que por ese motivo tuvo que buscar nuevos horizontes y ha venido aquí y ha construido su casita de adobe miren ve ¿no? que es rústico pero que sea como sea ladrillo por ladrillito dentro de ese sector las personas para no estar prácticamente en el aire libre han podido construir con mucho esfuerzo esta casita ¿no? y le pusiste su portón y aquí cosa es aquí guarda su moto acá guarda mi motito ah, aquí en esta parte acá guarda su motito y dime este aparte de eso cachuleas en otra cosita más haces otras cosas no, no solo en mi moto me dijeron que tiene él tiene dos gemelos sí, sí a ver llámalos a los gemelos para que vengan gemelos vengan gemelos gemelos vengan gemelos vengan gemelos ahí vienen los gemelos uy, esto debe ser una dinamita ya lo veo vengan para acá vamos a conversar un ratito a ver si conocen ¿me das permiso para mostrarlos a ellos? ¿para conversar? ¿me das permiso para conversar? sí ya, vengan para acá gemelos uy, los dos están con la misma casaca pónganse acá a ver acá va cerca para poder conversar a ver uy, están bien abrigados ustedes está bien con tanto frío que a veces el clima está de locos hay que decirlo ¿no? entonces hay que abrigarlos para que no se vayan a enfermar a ver gemelos cuéntenme ¿quién es más fuerte? ¿él o él? porque los dos son igualitos ¿ah? pero ¿cuál es más fuerte? ¿cómo te llamas tú? Wilder Wilder a ver, tú fuerte y claro ¿cómo te llamas? Diohan ¿ah? Diohan Diohan ¿y quién es más tranquilo? ¿él o él? ¿cuál del? ¿o los dos son iguales también? ¿mhm? no sabe están pensando es que los dos están pensando pues los dos están pensando igual a ver ya los dos son igualitos ¿sí o no? ¿no? a ver dime le voy a hacer una pregunta ¿ya? a ver ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? ¿has pensado qué quieren ser? no, sí policía ¡policía! a ver te voy a hacer una pregunta y te gustaría que de repente yo te traiga o sea mejor dicho papá noel ¿no? te traiga un set donde puedan venir las esposas del policía tu radio de policía tu pechera de policía tu pistola de policía tu radio todas esas cosas de policía ¿te gustaría recibir de regalo eso? ¿sí? ¿te gustaría? bacán chévere entonces vamos a decirle a papá noel en esta cámara que está aquí porque el señor jesucristo lo va a mandar va a venir para acá y le va te va a traer un regalo de policía ¿te parece? ¿ya? entonces ahí dile papá noel llámalo papá noel mi regalo trae mi regalo dile 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 ahí está ahí te va a traer vas a ver tú ¿ah? dile dile no tengas vergüenza a ver dile papá noel dame mi regalo papá noel dame mi regalo ya ahora vamos a hablar con el ven para acá para ponte aquí para conversar contigo que tú estás igualito que tu hermano con la misma casaca él quiere ser policía entonces ¿tú quieres ser policía también o no? ¿también quiere ser policía? ah y también quiere ser policía entonces quiere decir que tenemos que traer dos de policía uno para él y uno para él para que ellos jueguen a la policía y arresten a todos los niños que hacen cosas malas ¿estás yendo al colegio hijito? ¿de manera virtual? sí ¿y cuánto estás sacando? ¿estás sacando buenas notas? tres veces a veces a veces sí y a veces no pero ¿por qué? cuéntame ¿qué pasó? que las notas bajan y suben a veces cuando cuando este cuando yo yo estoy ahí ahí haciendo mi tarea a veces no envía este envía un poco tarde a las tres de la tarde envía tarea ah ok y eso cuando a veces tarde envía y cuando envía tarde no te da tiempo de estudiar como se debe sí ah ok y es por ese motivo que de repente ellos ¿no? a veces él no no cumple como debe de ser por lo que le envían un poco tarde la tarea y básicamente eso es mi queridos amigos por la educación no lo envía no lo envían a tiempo no lo envían a tiempo no lo envían a tiempo y siguen enviando y es lamentable y es lamentable ¿no? porque este a veces los profesores no hacen caso a nada y hay tienes una hijita mujercita me contabas ella ¿dónde está? en el centro el día que venga papá no necesitamos que ella esté aquí para que ella pueda también recibir su regalo él tiene también una hijita mujercita que tiene 10 años y lo que desea es tener ¿qué le dije? muñequita o que o sea de maquillaje ¿no? para que aprenda porque hay que motivar a veces cuando nosotros les damos a los niños juguetes por ejemplo ellos quieren ser policías ¿no? entregándoles de repente a ellos las esposas eso ellos van a ver plasmado como que una realidad que sueñan ser más adelante ¿no? así que por ese lado vamos a trabajar con eso me contabas también que tienes dos nietas ¿no? ve más acá más acá para que no salga muy oscuro mi hija vive pero en la cuarta etapa y en el caso de tu hija por ejemplo ella es mamá soltera o es madre soltera madre soltera madre soltera tiene dos hijitas dos hijitas tiene ok dos hijitas y estas dos hijitas ¿qué edad tienen? la otra tiene 10 y la otra tiene 4 ¿10? 4 o 5 y yo tengo la hijita que tengo gran y tú también ayudas a tu hija para mantener a lo que pueda le ayudo pero lo que ya no puede ya no porque no hay de dónde también y ella y tu hija ¿a qué se dedica? ¿qué es lo que hace? se juntan estos descartables así vendiendo ella junta ella junta botellas descartables y de esa manera se ayudan con la cinta se ayuda para que compren su pancito de cinta ah ok 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 y mira como la vida a veces la vida es tan dura que a veces nosotros no valoramos las cosas que tenemos a veces no tenemos las mismas oportunidades por ejemplo ellos la idea de ellos es que ellos puedan tener de una u otra manera las mismas oportunidades que cualquier niño dentro de cualquier parte de latinoamérica pueda tener para estar feliz y para que pueda vivir una felicidad aquí la única manera de poderlos motivar de una u otra manera es que ellos puedan recibir un regalo en navidad y de esa manera también haciendo lo que hacemos se puedan sentir contentos y se puedan sentir felices así que por ese lado acércate que nos vamos a despedir dentro de este episodio de Rodolfo del Prado y este quiero preguntarte una cosita más aquí en casa ¿cuántas personas viven? nosotros somos seis seis y mi nieto que vino a acompañar o sea solamente tu esposa y mis cuatro hijos y tus cuatro hijos nada más ¿el mayorcito qué edad tiene? el mayor él tiene este ya tres a catorce él también está estudiando está en secundaria aquí lo más importante de todo esto mi querido amigo es que este que nos preocupemos por la educación de nuestros hijos ¿no? porque esa es la única forma de poder cambiar lo que va a venir más adelante si no le damos una buena educación a nuestros hijos nunca vamos a poder cambiar la historia y la idea es cambiar la historia de esa manera los posibles de trabajar en mi noticia para poder ayudar a mi hijos con su estudio claro que sí ¿no? no hay de otra también así para trabajar yo tengo mi edad también ¿cuántos años tienes tú? yo tengo 52 años 52 años todavía estás joven y en el amor del Señor Jesucristo yo estoy seguro que te va a dar vitalidad y fuerza para que tú puedas ver no solamente a tus niños crecer sino también a tus nietos así que por ese lado ya comenzamos a despedirnos de ahí está la cámara dígale chao a los amigos dentro de que nos están viendo en ese momento así que por ese lado dígale chao y nosotros felices y contentos nos comenzamos a despedir juntamente aquí con mi gran amigo diciéndole lo siguiente mi gran amigo no mi gran hermano porque somos hermanos en Cristo diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado y que nosotros somos los hijos del rey claro que sí nos vemos ya